Mio Sorprendido estoy yo Desde que te vi caminando por ahí me llamaste la atención Y toditos te tiran y ninguno gana, solamente sé que yo Tengo ganas de llevarte pa' mi habitación No sabía que tú eras una nena Mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pasamos en la cocina y terminamos en la sala Un velo sin escala Y al final de todo me saliste es mala Oh, 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 oh El novio tuyo que el contexto no moleste Que en este juego de estrellas somos electos Dile que no me romques, cuido con lo que proyectos Que en este juego de estrellas somos electos Y al final de todo el tiempo esa es la verdad Que en un cien por ciento se está entera de maldad Que en la banda no se quita Si en todo va un masoquita Y al final de todo el tiempo esa es la verdad Que en un cien por ciento se está entera de maldad Que en la banda no se quita Si en todo va un masoquita Mal, mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yo soy rico como líder Me acerqué porque la vi muy buena No tuve que hacer mucho pa' enredarla Me dijo que fumaba de la buena Y fue que me di cuenta que era mala, mala Mala ya la jefa de mi cartel Me dijo mala conocida que buena por conocer Y ahora está la muerte como dice Anuel La mía es una Tokio de la casa de papel Yeah Y ella sabía que yo era el gato que por mala que ella fuera Le daría lo que quería Hasta el otro día Y sabe que puede repetir Cada vez que venga donde mí Yeah Mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Y quién se lo iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yeah Ella quiere que la rescate y que la amarre de la cama No quiere que la desate y tu novio que te estando no se mate Porque al final prefieres chingar conmigo entre del negro mate Me dice que me avile late Que tiene una amiga prepa y quiere que la contraten pa' lo mismo en lo más oscuro del yate Y de recuerdo quiere que chingando coge la retrata y tú te acuerdas Baby yo sé que tú te acuerdas cuando hacías que la almohada tu muerda De las cosas que se hacían con el brother y conmiga Antes de que los feos lo trancaran en una celda De los baños con espuma Te acuerdas cuando sin mano tú tocabas en la luna No te importan las alarmas dentro del hotel se fuma Se toca con el pote y con eso se desayuna Bala Bala como en el pecho una bala Recuerdo cuando lo hacíamos hasta en la sala Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Bala El líder Eh eh Que no se te olvide Te conocemos los mágicos bebé Los music Camper Casper Cornillo García Leal hasta la muerte El niño babá Perindica Chori complete Es con el líder En la calle controlamos Chute pa' cero Jajajaja Ya dime Troni Magical Nelson Porque la magia Ah El indica Reiko El de Colombia a Puerto Rico mandamos nosotros marteros IK Music Brrr Del Brute Boys Y el de siempre Dice Cheston, Cheston, Cheston Mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Mala Establa Tienes mucho de lo que a mí me ha quedado En ese lugar Tienes mucho de lo que a mí me ha quedado Establa Establa ¿Cuál es la verdad? Vuelve El chupro El chupro Se debe Gracias. Gracias.